En el barco de la cordillera, cabalgando con su poncho rojo, mi general va, mi general va. Botón a fusil al hombro, cabalgando machete en mano, mi general va, mi general va. Este urano es día de nido, galopando de nuevo está, suena de idilias de patria que no se despertará. Trae contigo la aurora, persiguiendo tu sueño va, galopando como un gigante, los seguidores se estremecerán. Y ya viene el montonera.